En el vídeo de hoy he querido recoger la fórmula de profundizando en jugazos, ya sabéis que básicamente es la sección en la cual recopilamos toda la información para visualizar cómo será el futuro videojuego. En este caso quería hacer lo mismo mirando al futuro, por supuesto también, pero con Project Scarlett, Xbox Scarlett, llamarla como queráis, básicamente es la sucesora de Xbox One, es decir, la nueva consola de Microsoft. Y recopilando información, a lo tonto, a lo tonto, la gente puede decir, hostia, hay poca cosa, hace poco que se habló de ello, pero recopilando diferentes informaciones, diferentes entrevistas, ya sean de Phil Spencer o de sus mandatarios directivos, podemos empezar a saber a ciencia cierta por dónde van los tiros de esta maravillosa y futura consola. Así que sin más dilación, vamos a analizar todo esto. ¡Vamos allá! Juegos variados, unboxing que nos mostró, análisis, gameplays, críticas y tops, flipa con sus vídeos, los verás de dos en dos, dale a suscribir y únete a su gente, síguelo en sus redes y mantente al corriente. Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vídeo de opinión más información y sí, hoy estamos aquí para hablar, para profundizar, para analizar toda la información que tenemos acerca de Project Scarlett. Sí, este pistoletazo de salida que pone a la nueva familia de consolas de la plataforma de Microsoft, es decir, básicamente la nueva generación de la familia Xbox. La primera información que tenemos que analizar es que se hablaba de cómo que iba a llegar una nueva familia, ¿no? Esto no es necesariamente que vayan a venir dos consolas a la vez, se rumoreó también, de que podría llegar una versión más hardcore y una versión más low cost de golpe. Pero yo lo he estado pensando y meditando, yo creo que básicamente, simple y llanamente es que va a ser la primera que va a llegar y posteriormente las futuras revisiones formarán parte de la familia Project Scarlett. Como ha pasado con Xbox One, salió la primera, primero la FAT, luego la S, luego la X y todas ellas forman el ecosistema Xbox One, ¿no? Más o menos por aquí van los tiros. Lo que sí que está claro y lo que sí que nos han dejado muy, muy, nos han matizado de manera muy tajante por parte de Microsoft es que esto es la nueva generación. Es decir, se desvincula totalmente de la familia Xbox One. Una de las preguntas que debemos hacerlo es, ¿tendrá retrocompatibilidad? Pues si tuviera que apostar, aunque no han dicho nada al respecto, yo creo que sí. Porque es lo que nos han ido diciendo, lo que nos han ido demostrando paso a paso desde que llegó Phil Spencer, digamos, a la cabeza, a llevar el timón del barco de esta división Xbox. Pero bueno, vamos a centrarnos en la fecha. Y es que sí que hay informaciones que nos han dicho que la fecha aproximada podría ser 2020. Pero sí que es cierto que posteriormente se ha desmentido, aunque los tiros van a ir por ahí. Porque el objetivo de este proyecto Scarlett, y esto sí que lo han dicho, es competir contra PlayStation 5. Y esto es lo que podría variar los tempos. Entenderme como variación de tempos, que desde la salida del Xbox One Fat y del Xbox One X, que sería la revisión tocha, hubieron cuatro años de diferencia. Es decir, si tuviera que haber otra revisión tocha, marcando los tempos de Xbox One, marcando los tempos que ha tenido la división Xbox, nos llevaría, evidentemente, a un 2021 aproximadamente, ¿no? A un 2022, depende en función de cómo esté la cosa. Pero la salida de PlayStation 5 precipitaría la llegada de esta nueva consola. ¿Por qué? Para competir desde el día uno. Para no darle ningún tipo de ventaja y para no permitirle tener, digamos, el parque de consolas NES Game a lo que viene siendo la competencia. Con esto, llegando. Pongo un ejemplo. Por ejemplo, si pasa un año desde la salida de PlayStation 5 a esta denominada Xbox Scarlett, pues probablemente mucha gente que, hostia, tenga ganas de saltar de generación y se compre PS5. Pero si salen las dos a la vez y, sobre todo, partiendo de la base de que Xbox lleva muchísimo tiempo haciéndolo bien, se generarán dudas en la gente en qué plataforma me compro. Cuanto menos será planteable para mucha gente. Es decir, hay gente que lo tendrá claro, hay gente que tiene muy claro de consola a comprarse, pero entender que hay un parque establecido a nivel internacional que lo tiene, que puede tener dudas, sobre todo después de los últimos acontecimientos que están poniendo a esta plataforma, a esta división, en la excelencia en muchos aspectos. Una de las cosas que también se nos ha comentado acerca del hardware, de funcionamiento del mismo, es el equilibrio entre CPU y GPU. Es lo que nos ha comentado el amigo Phil, es algo que, sin ningún género de dudas, la deuda pendiente es el talón de Aquiles que hemos tenido en la actual generación. GPUs bastante interesantes, GPUs que te permitían rozar estos 4K, sobre todo en las revisiones, pero unas CPUs, unos procesadores bastante débiles. Y en este caso, limitar los juegos bastante tochos, por qué no decirlo, a 30 FPS. El equilibrio y el camino a seguir que puede buscar esta nueva generación es intentar vendernos como aliciente el por fin tener esos 60 FPS estándar y con ello una fluidez que ya sabemos la importancia que tiene esto, por qué no decirlo, para poder disfrutar el propio videojuego. Porque ya sabéis que fluidez es nada más y nada menos que directamente proporcional a jugabilidad y yo creo que, bueno, la jugabilidad es un aspecto importantísimo, por no decir uno de los más importantes, a la hora de poder gozar un videojuego. Seguimos. Se ha confirmado y es oficial ya que el desarrollo de esta consola está acompañado por estudios japoneses, ya lo sabéis. La importancia que está teniendo Phil en conseguir el apoyo total y absoluto la ayuda, por qué no decirlo, de Oriente, que también sabemos que es una pieza angular muy importante para cualquier compañía videojueguil que se aprecie. Y os diré más, y esto lo matizo siempre, cuando Phil se va a Oriente a conseguir el apoyo de los estudios, a conseguir todo lo que pueda acerca de ese nido tan importante para el mundo del videojuego, no se va para vender consolas en Japón, porque hay gente que lo puede malinterpretar. Se va porque todos esos recursos, todos esos estudios, todos esos videojuegos son muy importantes también en Occidente. Vale, quiero que quede claro, porque el hecho de que te salga en ir a automata o no te salga, es un déficit muy importante respecto a la competencia. Eso es algo que Phil lo ha aprendido y por eso está mimando, está mimando al detalle todos los estudios japoneses, todo lo que pueda acerca, insisto, de esa pieza angular en el proyecto de la industria del videojugador. Pero más cosas, Phil ha prometido seguir dando super hardware, es decir, Phil ha prometido que esta Xbox Scarlett va a ser la consola más tocha en el mercado, es decir, que va a tener un hardware superior a PlayStation 5 siguiendo la línea de PlayStation 4 Pro y Xbox One X. Es una promesa, es decir, lo han dicho, prometemos que aquí vamos a tener el mejor hardware en consolas, lógicamente. Estamos hablando siempre en la tesitura de consolas que ya sabéis que es la competencia directa. Realmente las consolas no compiten con PC, aunque podría, en términos generalizados, sí competir, pero a la hora de la lucha de tú a tú, ahí está claro que la competencia directa de Microsoft, de Xbox es PlayStation, eso está claro. Y sobre todo porque Nintendo ya se está yendo por otro camino, Nintendo está yendo por otro camino, en el cual podría ser una especie de complemento a esta consola hardcore, pero a la hora de competir por una consola hardcore, a día de hoy está claro que tenemos PlayStation 1 de Xbox, que cada día, también por suerte para el jugador, están dándonos cosas diferentes y eso es algo muy interesante para los que tenemos el privilegio de poder tener las dos consolas. Hablando de todo esto, pues evidentemente sí que podríamos tener un aspecto negativo y a mí me pilla en primera persona y es el conflicto que tiene con los tempos de Xbox One X, algo que ya he comentado, ¿no? Bueno, la salida de PlayStation 5 precipitaría la llegada de esta nueva consola por competir desde día 1, pero eso sí, eso tiene un conflicto. ¿Cuál es? Que todos los compradores que compramos lo que es la Xbox One X, ya sea de día 1, de día 2 o de día 3, tenemos por desgracia una consola que en 2 o 3 años se va a quedar no obsoleta porque puede que tenga la compatibilidad y pueda seguir moviendo juegos, veremos a ver cómo lo hacen, o cuanto menos estos juegos intergeneracionales que a lo mejor abarcan un año o dos más de generación y eso también alarga la vida útil de dicha consola, pero también es cierto que te promete una consola súper hiper megatocha, la más importante, 4K nativo y tal, y en dos años o en un año o en meses ya me estás enseñando una sombra, que es lo que se vio en el E3 en el final de la conferencia, de la sucesora de la misma. Por consiguiente, este podría ser el aspecto negativo que hay que tener en cuenta acerca de esta consola, ¿no? Pero bueno, evidentemente no todo puede ser positivo y todo aboca a una estrategia a la hora de posicionarse en el mercado, así que tenemos que entender que Microsoft quiere volver a dominar dicho mercado o quiere volver a intentar competir de tú a tú con PlayStation y es ahí donde más o menos tenemos que comprender, por mucho que nos duele, nos joda, el paso, la estrategia, en este caso, de Microsoft. Pero bueno, si nos centramos en el futuro, tenemos que hablar que es un futuro prometedor porque sobre todo estos nuevos estudios que se presentaron, que son nada más y nada menos que 5 nuevos estudios que van a estar trabajando como first party para esta plataforma, para esta división, obviamente van a recoger sus frutos. Esta, vamos a decir, esta semilla que se colocó el día del E3, evidentemente recogeremos los frutos, no nos vamos a engañar, en esta nueva generación, en esta nueva consola. Y es algo que todavía hace más interesante, si cabe, la compra de dicha consola. Todo esto, lógicamente, lógicísimamente, acompañado del apoyo brutal que vamos a tener de las third parties, que es algo que se notó y se palpó también en el E3. Es cuando todas las compañías, todas las compañías importantes, fueron anunciando juego tras juego third party, que si de My Cry 5, que si Sekiro, que si Cyberpunk 2077, cuando todas estas compañías están yendo a la conferencia de Microsoft, es en parte a dar un apoyo a la compañía. Y es en parte una demostración de que Xbox tiene el apoyo total y absoluto de estas compañías, algo que es vital, algo que no se le valora a Microsoft, pero que sí que se le valora o sí que se le critica a Nintendo que no lo tenga. Yo siempre pido que se valore esto, porque las third parties son un importantísimo valor a día de hoy en la industria. Estamos hablando de un 80 y pico por ciento del catálogo de una consola, y eso es importantísimo. Y encima, en la plataforma Xbox, ya no solo queriendo reforzar todo esto, sino que encima tienes la posibilidad de disfrutar la mejor versión en consola de dichos videojuegos third party. Me parece algo muy importante y me parece una demostración de fuerza muy interesante también todo lo que se pudo ver en el E3 en esta dirección. En un futuro, evidentemente, seguirán con el camino de los servicios, seguirán con el camino de tirar fronteras, seguirán con el camino del super hardware, que ya lo hemos comentado, y todo esto realmente hace muy atractiva esta futura consola. La pregunta del millón puede ser, ¿ganará realmente la generación esta Xbox Scarlett? Eso no se puede aventurar, ya que también hay que decirlo, que PlayStation tiene un poder brutal, sobre todo a nivel de catálogo, sobre todo a nivel de estudios, pero lo que sí que tenemos claro, y lo que sí que tengo claro, y con lo que sí que soy muy optimista, es que tendremos una competencia feroz y que esto va a ser importantísimo y vital, no para el bien de Xbox, ni para el bien de PlayStation, sino que para el bien de todos los jugadores a nivel internacional de esta maravillosa comunidad. Así que sin más dilación, paso a pediros vuestro opinión, ¿qué opináis sobre todo lo que sabemos a día de hoy de Project Scarlett, de Xbox Scarlett, que parece poco, pero no lo es? Realmente podemos visualizar mucho por dónde van a ir los tiros de esta futura consola, de esta futura familia. Si os ha gustado el like, si os ha gustado el dislike, cualquier cosa que queráis comentar, como siempre, sabéis que me encanta. Y nada más, sigamos disfrutando juntos de los videojuegos. Hasta la próxima.